¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Tía TV. Yo soy Luciana Graci y estás viendo Siempre Joven. Aquí yo te enseño recetas fáciles, económicas y caseras para que te veas y te sientas siempre joven. Y el día de hoy tengo un alcohol suavizante. Suena un poco contradictorio porque el alcohol realmente nos reseca las manos. Y díganme si no estamos hartas de tener las manos resecas. Bien, antes de seguir recuerda suscribirte al canal de Tía TV. Por supuesto, hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas nunca ninguno de estos videos. Por favor, dale like, compártelo con tus amigos y por qué no, coméntame aquí abajo si has probado alguna de estas recetas, si las vas a probar, si te gustan, si no te gustan, etcétera, etcétera. Todos los comentarios, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a hacer este alcohol que tengo aquí. Simplemente tiene alcohol de 97 grados y además sábila. Muy fácil de hacer. Primero vamos a cortar la sábila para sacar el cristal de adentro. Vamos a utilizar un puñal de sábila y lo vamos a poner en nuestra licuadora. Y le vamos a agregar media taza de alcohol. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Recuerda suscribirte al canal de Tía TV y hacerle clic a la campanita de notificaciones. Y hasta la próxima. Bye. Te gustó este video. Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.